Cuantas veces más te lo repito Que no sé si son tus ojos o es el infinito En lo que me pierdo de poco a poquito En donde me muero y luego resucito Ay flaca, fumémonos un bosque entero En esos papeles en los que imprimen el dinero Vamos a pintar graffiti por el cerro Para que solo lo miren puros ojos sinceros Porque en la ciria hay mucho perro, pero Yo te cuido porque yo soy más perro Con más colmillo, más garra, más hielo Forrado de style y sobrado de fuego Luego, luego se nota si es bueno Cuando el producto es propio, cuando es ajeno Si hablamos más de lo que sabemos Que lo nuestro no se vuelve viejo porque es eterno Que lo nuestro no se vuelve viejo Mira nada más en que lío me he metido Mira, 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 nada más Mira, mira, nada más Mira nada más en que lío me he metido Mira nada más, mira nada más, mira nada más